Hola, buen día, feliz viernes, bienvenidos a Noticias a las 9.30. Vamos a compartir juntos los temas más importantes a esta hora. La inflación bajó por segundo mes consecutivo, fue del 3,1% en mayo. Según los datos del INDEC, este número representa un descenso del 0,3 respecto a abril. La inflación acumula un 19,2 en 5 meses y un 57,3 interanual. Desde el gobierno apuntan a la estabilidad del dólar para mantener el proceso de desaceleración. Cuatro provincias eligen gobernador este domingo en Santa Fe. El socialismo pone en juego su liderazgo, Bonfatti buscará su reelección contra el justicialista Perotti. En San Luis, los hermanos Rodríguez A. se enfrentarán por la gobernación, mientras que en Formosa, Gilles Loinsfran, irá por su séptimo mandato consecutivo. Por su parte, en Tierra del Fuego se presentarán tres fórmulas encabezadas por Bertone, que irá por su reelección, Melela y Rodríguez. En tres años el consumo de leche bajó un 21%. Estos son datos de la Secretaría de Agroindustria. En el primer trimestre de este año se vendió en el país un 13,2% menos de leche fluida que un año atrás y un 21,1% menos que en los mismos meses de 2016. Esto se debe, entre otras cosas, al alza en su precio, que se duplicó en un año. Los especialistas advierten por el déficit nutricional. Y hay tensión en el Golfo. Atacan a más petroleros. Dos de ellos, uno noruego y otro japonés, fueron atacados y quedaron a la deriva en el Golfo de Oman. Estados Unidos acusa a Irán de ser responsable de estos ataques. El hecho elevó los precios del petróleo y avivó los temores de una nueva confrontación entre ambos países. Y Brasil, Bolivia, abren la Copa América en el Maracaná. Se enfrentarán a las 21.30 en San Pablo, en el Murumbí. Sin Neymar lesionado, el pentacampeón del mundo buscará la consagración. Por su parte, la Argentina debutará mañana a las 19 ante Colombia, en lo que será el primer partido oficial de la era escalónica. Vamos a ver cómo está el tiempo en este momento. Tenemos 14 grados, nubes, algún rayito de sol se asoma por un momento nada más, tímidamente. Y tendremos todo el día así, con un sol que se asomará un poquito más por la tarde, tendremos una máxima de 18 y a la noche volverán las nubes. Tendremos 16 grados y aparentemente un fin de semana largo con lluvias. Y este es el estado de los subtes. Tenemos normalidad, por suerte, en todas las líneas. Y también el premetro funciona con sus horarios habituales. Arrancamos con las noticias. El justicialismo elige un nuevo jefe en el Senado, después de la incorporación de Pichetto a la fórmula presidencial del oficialismo. Los senadores de la bancada que presidía el ahora precandidato a vicepresidente ya están deliberando, probablemente definan el nombre del sucesor, el martes. Lo único claro hasta ahora es que ningún legislador de su ex bancada seguirá sus pasos rumbo al oficialismo. Ya dijeron que el límite es Macri. Mientras tanto, el senador ya abandonó su despacho en el Palacio, trasladó sus cosas a la oficina que ya tenía en el anexo del Senado, es decir, fuera del Congreso, en Entre Ríos 149. Y a todo esto, después de hacerlo participar en la reunión de gabinete, Pichetto sigue recibiendo bienvenidas del oficialismo. Este mediodía, dirigentes peronistas de Cambiemos le van a hacer un asado, en su honor, en una parrilla de Capital Federal, no dijeron en cuál, para evitar fotógrafos. Allí estarán, entre otros, Monzó, Frigerio y Cristian Ritondo, los peronistas de Cambiemos. Pero veamos qué está pasando en la vereda de Enfrente. La fórmula Fernández-Fernández sumó el apoyo del sindicalismo de Hugo Moyano y de la CTA. Los dos candidatos tuitearon una foto junto a varios dirigentes gremiales. Esta misma, después de la reunión en la que también participaron Axel Kicillof y Verónica Magario, la fórmula del kirchnerismo para la provincia de Buenos Aires. Del encuentro, como verán en esta foto, no participó Sergio Massa. Y hoy el gobierno lanza una nueva convocatoria del plan Procrear para compra de viviendas. Va a abarcar unidades nuevas y usadas, se apunta a la clase media y media baja. Estas líneas hipotecarias tendrán una tasa en torno al 7,5%, se van a actualizar con el índice de inflación. La inscripción arranca hoy. Va a estar abierta hasta el 14 de julio. Los postulantes deberán tener entre 18 y 55 años al momento de la inscripción y contar con ingresos familiares mensuales de entre 25.000 y 87.500 pesos y una antigüedad laboral mínima de un año. Además, deberán aportar el equivalente al 10% del valor de la compra de la vivienda en el momento. Son créditos a 30 años. Se estima que alcanzarán a unas 10.000 familias. El gobierno autorizó a las prepagas a ofrecer planes parciales de cobertura. Es una suerte de oferta low cost, que va a incluir consultas, medicamentos, estudios, emergencias e internación, según la modalidad que se adquiera. Las empresas buscan armar planes más baratos y responder a la caída de clientes por incremento del 50% en el valor de los servicios tradicionales. Y dieron de alta a la única sobreviviente de la persecución fatal de San Miguel del Monte. Rocío Cuacarello, la joven de 13 años, estuvo internada durante 25 días. A todo esto, la investigación por la persecución tiene a 12 policías de la Bonaerense y al secretario de Seguridad Local detenidos. Están acusados de homicidio y de intentar encubrir esta persecución para simular un accidente de tránsito. Y el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosencrantz, se manifestó públicamente en contra de la revisión de las causas de corrupción. Durante una conferencia, el magistrado dijo que esa propuesta es antirrepublicana e irrazonable. Además, señaló que la democracia debe distinguir entre juzgar y militar o hacer política. La semana pasada, el ex juez de la Corte, Eugenio Zaffaroni, había pedido hacer una ley de revisión por las causas de lo que él llama los presos políticos, en alusión a los ex funcionarios kirchneristas que tienen prisión preventiva o que están condenados. Tenemos por primera vez en 30 años presos políticos. La tensión entre Irán y Estados Unidos está creciendo exponencialmente después del ataque a dos buques petroleros en el Golfo de Oman. Este es el Golfo en donde dos embarcaciones se incendiaron. Con dos horas de diferencia, esto pasó cerca de las costas iraníes, hace un mes otros cuatro buques fueron saboteados. De la misma manera, el hecho elevó los precios del petróleo un 4% en un solo día y avivó los temores de una nueva confrontación entre Irán y los Estados Unidos. Desde Washington, el secretario de Estado responsabilizó a Irán por el ataque. Por su parte, el ministro exterior iraní dijo que el hecho fue sospechoso y planteó que el incidente ocurre justo cuando el primer ministro japonés estaba terminando una visita histórica a Teherán, que pretendía justamente rebajar las tensiones entre el país persa y el norteamericano. Los conflictos en la región vienen en aumento desde que Donald Trump exigió a Teherán la reducción de sus programas militares y le puso nuevas sanciones económicas. Naciones Unidas pidió investigar lo ocurrido. En Brasil se conoció una nueva secuencia de mensajes intercambiados entre el ex juez Sergio Moro y el procurador del Lavallato, en el que se deja ver que el máximo integrante, ministro del Tribunal Supremo, Luis Fux, apoyaba la operación para encarcelar a Lula da Silva. Sergio Moro se va a presentar la semana que viene en el Congreso por voluntad propia para dar explicaciones. Mientras tanto, la defensa del expresidente brasilero asegura que el juicio debe ser declarado nulo. Y otra vez, una mina se derrumbó en Chile. Hay tres trabajadores atrapados. Esto pasó en la ciudad de Tocopilla, al norte del país, cuando estaban reparando los ductos de ventilación. Los mineros son bolivianos. Quedaron atrapados a unos 70 metros de profundidad. El director del Servicio Nacional de Geología y Minería dijo que ya se activaron todos los protocolos de emergencia y que se están evaluando las condiciones técnicas que permitan una operación segura de rescate. Presten atención a estas imágenes. Esto corresponde a un derrumbe de tierra que se dio en el sur de China, en la provincia de Fujian. Una persona murió al quedar atrapada en su auto cuando cayó parte de la montaña. Los bomberos rescataron a la mayoría de los accidentados, pero no pudo hacer nada con esta persona que falleció. El gobierno envió a la zona a la policía y a militares para evacuar el lugar y brindar auxilio a los heridos. Todavía se desconoce la causa exacta del derrumbe. Así se refería a Vladimir Putin, al vínculo con los Estados Unidos. Es decir, algo así como con China estamos mejor, pero con Estados Unidos es difícil. Esto en vísperas de una posible reunión a fin de mes. El presidente ruso aseguró que las relaciones con el país norteamericano no dejan de deteriorarse. Además, descartó cualquier intervención de Rusia en las negociaciones entre Estados Unidos y China por el enfrentamiento comercial. Y hoy empieza la Copa América en Brasil. Esta noche el local va a jugar contra Bolivia en el Morumbí de San Pablo. La Argentina debuta mañana. ¿Qué chances tenemos nosotros? Adelante al final. Juegan Messi, Agüero y Di María. En minutos te lo contamos. Todos los días, Edith Hermida te invita a una tarde de chicas. Estamos acá para hablar de los temas que te interesan y analizarlos con un equipo de periodistas. Actualidad con Adriana Balaguer. Vamos a hablar del Fondo Monetario Internacional. Espectáculos con Mariana Merlo. Tengo varias noticias relacionadas al mundo de la música y te las voy a contar aquí. Tendencias gastronómicas con Mónica Albirzu. Me parece que el camino es que la gente se vincune con los alimentos. Deporte y salud con Cecilia Pirono. Hay que darle la fluidez al paso del tiempo y llevarlo de la mejor manera posible. Una historia que involucra dos tortugas, contaminación, plástico, pero tiene un final feliz. Y móviles en vivo con Victoria Bernardes y Magalí Arends. Los temas que te interesan se cuentan con todas las voces. Hoy nos toca a la tarde. Lunes a viernes a las 14. Canal de la Ciudad. Para ser correcto, es muy irreverente. ¡No muestres los hilos! Para tomarlo en serio, es demasiado divertido. ¡Para, para, para! Para ser cuatro, son cinco. Anabel Cherubito. Yo simplemente quiero expresar mi amor. El pollo servinho. Un genio de toda la vida. Hernán Villar. Todos necesitamos aspectos, Zucar. Tamara Bella. Y Maite Pistiner. Con la conducción de Diego Zucalesca. Cuatro Caras Bonitas. El programa que para ser en serio, es demasiado en broma. Lunes a viernes a las 21. Canal de la Ciudad. Quizás ya lo conoces, pero antes andaba acompañado. Ahora Coco comparte sus recetas y secretos solo con vos. En Casa Cocina Coco. Lunes a viernes, a las 15.30. Canal de la Ciudad. Dicen que lo bueno dura para siempre. Hoy ya no es un tabú hablar de un tatuaje. Esto va a seguir creciendo y vaya a saber dónde va a terminar. Y con ella... Vas a sentir que todo se vuelve una cuestión de piel. Todo tiene un significado. No me hago un tatuaje de onda, digamos. Yo soy Lourdes y desde Lugano, esto es Maldinga Tattoo. Martes a las 20. Canal de la Ciudad. Cada semana, enterate de las novedades del mundo del cine en Toma 1. Quedate del otro lado porque el cine vive acá. ¿Dónde si no? En Toma 1. Bueno, arranquemos. Secciones especiales, estrenos y entrevistas. Me inquietaba un poco entrar en los problemas de un hombre de 50 años, un artista que ya le va mal. Hay una escena en particular que es una escena muy emocional. Sacá tu entrada gratis y sentate a disfrutar con Javi Ponzo en Toma 1. Adiós. Adiós. Muy bien. Bye, bye. Adiós. Miércoles, 20 horas, Canal de la Ciudad. Se viene un fin de semana largo y queremos saber cómo estará el tiempo. Hoy, con lluvia. Miren, para mañana quizás zafemos, haya momentos de agua, pero en principio estará parcialmente nublado si tenemos que promediar el día. Una máxima de 19 grados. El domingo, sí, lluvia en gran parte de la jornada del Día del Padre con 14 grados de máxima. Y el lunes, feriado, tendremos también un día parecido al domingo con una máxima de un gradito más, 15 en total. Vamos a hablar de la inflación. La buena es que bajó por segundo mes consecutivo. La mala es que la medición interanual alcanzó el número más alto de los últimos 25 años. Es decir, los números siguen siendo altos. En mayo, los aumentos promediaron un 3,1%. Esto es un 0,3% menos que en el mes de abril. De todas formas, la inflación con respecto al mismo mes del año pasado marcó un nuevo récord. Llegó al 57,3%. Hay cambios en el ranking de los rubros que más aumentaron. En mayo, lidera la salud con subas del 5,1%. Le siguen la vivienda, servicios, transporte y vestimenta. Los alimentos que durante varios meses estuvieron entre los que más aumentaban, esta vez subieron menos que el promedio. Esa es una buena noticia. Es decir, un 2,4%. El presidente del Banco Central, Guido Sandleris, destacó la baja en el índice de inflación, pero admitió que los números siguen siendo altos. 3,1%, por supuesto, es un número alto de inflación. Y todavía queda mucho por hacer. Estamos lejos de estar en niveles de inflación que nos dejen conformes. Pero creo que ya estamos viendo los efectos de la política monetaria que estamos implementando en la inflación. Vamos a ir viendo niveles de inflación que van a seguir cayendo. Por eso decía antes que en junio va a ser más baja que en mayo. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, inauguró esta mañana el parque de la estación en Balvanera, que le sumará unos 14.000 metros cuadrados más de espacio público y verde a la ciudad. Todas las escuelas de la zona van a venir en la otra punta para hacer gimnasia, en un gran lugar más o menos como este, para hacer ejercicio, gimnasia, para venir acá. Y después una biblioteca. No hay nada más importante de esto de generar la inquietud por la lectura de los chicos. Tenemos una biblioteca, ya estaba lleno de chicos, ya se está usando. También todos los chicos del distrito de acá, de la zona de Almagro, de Once, van a poder venir acá a la biblioteca. Había una huerta en esto también de conectar a los chicos con el medio ambiente, con el cuidado del espacio público. Así que realmente, como todos los valores que queríamos promover, están sintetizados en este lindísimo lugar que estábamos inaugurando. Donde, como decía Franco, si uno se acuerda de lo que era antes. Era un lugar de miedo, un lugar imposible de pasar, un lugar oscuro para el barrio. Y haber generado esto, realmente un golazo. Felicito a la legislatura, felicito a todo el equipo del gobierno que llevamos esto adelante, donde hubo mucha participación de los vecinos. Después de 42 años de búsqueda, las abuelas de Plaza de Mayo pudieron encontrar a Javier Matías. Es el nieto número 130 que se le restituye su identidad. Con este abrazo, Matías y su tío biológico dejaron atrás 40 años de búsqueda y angustia. Matías sabía que era adoptado y dudaba de su identidad. Su tío intuía que él estaba vivo y que un día llamaría al teléfono fijo para reencontrarse con su verdad. Roberto dejó, como contarte, un teléfono de línea que en estos años nunca dio de baja, esperando recibir alguna vez una noticia. Los papás de Matías desaparecieron en el 77. Primero su papá en octubre de ese año y luego su mamá, Elena, en diciembre, cuando a raíz de una carta de su marido fue a encontrarse con unos compañeros y nunca más volvió. Llevaba a Matías en brazos, que por entonces tenía dos años. Llevaba también un embarazo de dos meses. Yo sigo buscando un hermano o una hermana que no sé si nació o no nació. O sea que esa es la importancia que tiene para mí este momento. Pese a la lluvia es un día hermoso, dijo Estela de Carlotto. Y así fue, porque hoy el nieto 130 recuperó su identidad, su verdad y su historia. Y junto a él, la Argentina recupera, honra y no olvida su historia también. ¡Presente! ¡Y siempre! ¡Y siempre! ¡Y siempre! ¡Y siempre! Esta noche Brasil y Bolivia abren la Copa América. Este es el video de presentación del evento. El partido inaugural se va a jugar a las 21.30 en el estadio Morumbí. Morumbí. Brasil no va a contar con Neymar, que se quedó afuera por una lesión durante el último amistoso de la selección. Antes de este torneo, ante Qatar, el seleccionado pentacampeón del mundo, buscará la consagración después de 12 años de sequía, sin títulos a nivel continental. El árbitro argentino, Néstor Pitana, será el encargado de dirigir el primer partido de la máxima competencia de nuestro continente. Y mientras tanto, nos preguntamos, ¿y nuestra selección? Bueno, va a debutar mañana contra Colombia. Lionel Scaloni, el técnico, ya practica con el probable equipo titular. Ahí los vemos entrenando. Pero vamos a ver todos los detalles de los partidos del fin de semana. Este sábado, Venezuela enfrenta a Perú. Tenemos una introducción al sábado, a las 4 de la tarde, previo a las 19, cuando la Argentina finalmente debuta en el torneo, enfrentando a Colombia. Para el domingo también tenemos fútbol. Paraguay va a enfrentar a Cátar. Cátar es un país invitado, ¿no? Igual que Japón, no pertenece al continente americano, pero así es el fútbol. A las 4 de la tarde será eso. Uruguay a las 7 enfrentará a Ecuador. Esto en el Estadio Minerado de Belo Horizonte, el primer partido en el Maracaná de Río de Janeiro. Y hablemos de la otra selección argentina, la femenina, que va a jugar su segundo partido por la Copa del Mundo. Será ante Inglaterra. Esas son imágenes del primer partido, el histórico empate, 0 a 0. Fue la primera vez que la selección femenina de fútbol rescata un punto en un torneo mundial. Las chicas dirigidas por Carlos Borrello van a jugar a las 4 de la tarde ante uno de los grandes candidatos a quedarse con el título. Inglaterra lidera el grupo D con 3 puntos, ganó su partido, mientras que la Argentina cuenta con una unidad al igual que Japón. Un triunfo argentino y una caída del conjunto asiático aumentarán las chances del equipo de Revelo para clasificar a los octavos de final. Y Diego Maradona dejó de ser el técnico de Dorados de Sinaloa. El 10 eligió quedarse en Buenos Aires para operarse. Se va a quedar en nuestra ciudad, a pesar de que ya tenía un preacuerdo para continuar con el club mexicano por dos años. Maradona se va a someter a dos cirugías. Una en el hombro y otra en su rodilla izquierda. Dejó de ser el técnico de este equipo mexicano. Y hablemos de básquet, de la mejor liga del mundo, de este deporte, la NBA. Los Toronto Raptors hicieron historia al vencer al Golden State Warriors, consagrarse como campeones por primera vez en su historia. Es un equipo canadiense que forma parte de esta liga, mayoritariamente con equipos de Estados Unidos. Le ganó 114 a 110 al conjunto californiano. Cerró 4-2 la serie para conquistar su primer anillo. Los locales defendían el bicampeonato, pero no pudieron reponerse de las lesiones de Kevin Durant y Klay Thompson. Hicieron historia en este partido los canadienses. Y cerramos el noticiero con esta noticia curiosa. El cantante colombiano Sebastián Yatra, acompañado por su flamante pareja, Tines Tuesel, compartió un momento con Antonia, la hija del presidente Macri, en la quinta de Olivos. Todo lo publicó la primera dama, Juliana Aguada, en su Instagram. Macri había dicho públicamente durante la visita del presidente colombiano que Yatra le había robado el corazón de su hija. Lo dijo en público, frente a todos. Y es por eso que el músico decidió contactarse con la presidencia para visitar a Antonia. Y esto quedó reflejado en estas fotos y también en un video que subió la primera dama. 1. 2. 3. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!